hola buenas este es el primer vídeo de noticias del canal y hoy vamos a hablar de un posible nuevo juego que va a sacar from software ha sido filtrado en 4chan por un usuario anónimo por lo que no es muy fiable la filtración pero bueno voy a pasar a decir los detalles y bueno ya veremos si luego se cumple o no el juego el nombre que le han dado es spellbound dicen que está desarrollándose desde mediados de 2001 y que hasta el primer cuatrimestre 2025 entre febrero y marzo no saldría a la venta para todo el mundo si todo va bien yo creo que las fechas están con demasiada esa actitud es algo sospechoso tendré que verlo todavía no me lo creo se supone que a finales de este año en los game awards deberían hablar de ello y anunciar unas pocas imágenes del juego bueno supongo que si tenemos suerte entre publicidad y publicidad en los game awards sacar una imagen y el tráiler por lo menos dicen que hasta junio 2024 no deberíamos tenerlo el juego al menos está dirigido por hidetaka miyazaki veremos que esté realmente dirigido por miyazaki no codirigido o supervisado o cualquier paridad de estas que haga que la calidad del juego baje a a cotas que ya hemos visto alguna vez a ver crucemos los dedos el juego se ha lanzado para las últimas generaciones de consola de playstation xbox y para pc también está bien que lo saquen para las nuevas generaciones de consolas ya sería ideal que las consolas también bajaran un poco el precio y que pudieran comprarse sin tener que empeñar un riñón vender a tu abuela o no sé ir a pedir a una esquina es un juego basado en las mecánicas soul like pero con mayor énfasis en el aspecto mágico no tanto físico no tanto de samuráis sino más magias hechizos y algunas armas que ahora hablaremos centradas también mezcladas con magia la verdad que el juego que esté orientado más a magias a mí me me fastidia bastante porque yo siempre he jugado con personajes sobre todo samuráis o cosas similares y los magos son de cobardes todo el mundo lo sabe he jugado con mago también como buen cobarde pero es de cobardes así que espero que si nos dejan jugar solo con magos prácticamente los retos estén medidos para que sufres con magos igual que sufres con un guerrero el juego dicen que está ambientado a finales del siglo 18 en europa un poco al estilo bloodborne quizá un poco antes pero dicen que aunque presenta cierta similitud en ello el juego no tendría nada que ver con bloodborne ni a nivel de personajes ni de historia y también han hablado de las divisiones más o menos el mapa que tendría el juego estaría viviendo una zona de una ciudad como central sería una mega mazmorra o una zona muy compleja con muchas interconexiones estilo dark souls pero bastante más grande y fuera de ello un mundo abierto estilo eldenrim pero más pequeño que el día en la parte de la ciudad se estima que sería como entre dos y tres veces las mazmorras de eldenrim combinadas como el castillo velo tormentoso la zona del volcán de la mansión del volcán de ricard y parece que sería la zona mayor que ha diseñado con software interconectado como las 1 la parte del mundo abierto es menos grande que eldenrim pero así son como dos o tres zonas de las que tiene eldenrim como nicolimbo o kaeli en la parte del mundo abierto también se ha hablado que habrá varios ecosistemas entornos como bosques costas cuevas villas y pequeñas mazmorras un poco estilo eldenrim para poder explorar y tal y el juego total se cree que va a ser más pequeño que eldenrim no mucho más pero en total más pequeño yo deseo que no sea tan grande como eldenrim la verdad es que me cansé después de visitar todas las cuevas todas las mazmorras me gustó mucho pero bueno si es un poco más pequeño se agradece un mundo así más interconectado como dark souls que me parece increíble se disfrutará más chico está muy centrado en la magia en la magia tendría quizá más opciones de las que tienen ahora como posibles combos entre magias movimientos especiales o ataques cargados dicen también que los hechizos no usarían mana ni tendrían límite de usos cosa que parece bastante extraño sino que usarían estamina nada más como los ataques de armas de los juegos souls like parece que también incluirían algunas armas a melee y algunas builds para ellas pero serían marginales menos que que mágico y también habría armas a melee pero que incluirían ataques mágicos como espada de luz de luna que hemos tenido en otros juegos y tal también han dicho que habría un sistema parecido a las cenizas de guerra de elden rim para las armas imagino que centrado también en magias el juego tendría un sector de personajes no como en sekiro que eres sólo un protagonista fijo siempre sino que tú puedes personalizar te y tendría también algo de multijugado pero no han dicho cómo sería solamente cooperativo cuando jugador o nada más espero que el multijugador sea más que los cartelitos estos de salta que hay una sorpresa hay seguro que te espera un amigo habla con él y luego te atacan 10 en una emboscada bueno lo típico también dicen que se podrá modificar el equipamiento para ganar efectos visuales y también mejoras jugables de verdad que en los juegos soul strike de phone software la modificación del equipamiento tampoco ha sido muy grande de hecho en juegos como bloodborne sekiro el tema de las armaduras y tales casi tiene muy poca relevancia en otros juegos quizás si tiene más pero en este a lo mejor añadirían más opciones no sé ya lo veríamos luego dicen que habéis unas armas con tuco como las de bloodborne que podrías cambiar de forma para tener diferentes ataques un poco entre mágicos o meles o diferentes tipos de magias o diferentes alcances eso no lo han dicho la verdad es que la de las armas con tuco a mí me mola a veces te equivocas de botón le pegas con la que no debes o cuando quieres pegar das a cambiar la forma y bueno y haces el ridículo pero bueno quitando eso son bastante chulas luego el juego estaríamos centrado en en acciones un poco de la lina saltos movimientos sin perder la esencia pero no tan rpg como en darsos han anunciado también aunque me parece un poco extraño que había zonas acuáticas en el cual se podría nadar con el personaje es verdad que en sekiro también hubo alguna zona de ello pero bueno tampoco sé si es lo que más le gusta a la gente en los juegos pero a ver cómo lo implementan a lo mejor está interesante a mí personalmente las zonas acuáticas no me gustan seguramente acabe ahogado la mayoría de las veces cuando vea un monstruo ahí no sea capaz de esquivar ni rodar ni nadar ya que flotando como una boya mientras me comen cuatro pirañas pero bueno ya veremos se ha dicho también que el movimiento del personaje sería fluido podría agacharse saltar y la opción de andar pegado a las paredes como tiene sekiro pero no escalar cosa que bueno que me alegro porque así digamos que juego cuantas dentro de tener movilidad cuantas menos opciones tengas para saltarte cosas pues también es más difícil no sea en sekiro puedes saltarte gran parte del juego simplemente por la movilidad que tienes y en dark souls aunque es verdad que en todos puedes salir corriendo no pero siempre está más limitado el personaje que pueda saltar a mí me gusta pero una persona que le gusta mucho los saltos en los juegos por eso mi canal está centrado sobre todo en juegos de plataformas entonces lo que más es que hay saltos sin parar y se puede dar muchas compilaciones de cayéndome por el mismo hueco 15 veces consecutivas luego también ha anunciado que habrá un ciclo día-noche pero que no afectará prácticamente a la jugabilidad que será más un efecto visual aunque en algunas cosas si podría afectar lo menos y poco más estas son las noticias que se han filtrado de desde forcha bueno voy a dar mi opinión sobre esto es primer vídeo de noticias que hago entonces me gustaría en todos añadir mi punto de vista ya que mucha gente va a comentar esta noticia pero pero bueno cada uno tenemos un punto de vista no en mi caso me cuesta creerlo no porque no sea verdad otras cosas que digan no tengan sentido sino porque las filtraciones de forchan al final no no son reales o son cosas que han oído que a lo mejor una parte es verdad pero el resto se han inventado o han escrito lo que le gustaría que fuera como pasa la mayor parte de las veces entonces yo creo que esto hay que cogerlo con pinzas yo hasta que no vea algo que muestre pruebas de que esto que han filtrado sea real pues no me creeré el resto de la noticia no pero bueno si empiezan a salir imágenes el nombre del juego coincide y alguna cosa pues podría ser que más o menos cuadrar está claro que nunca va a ser tal como lo he dicho porque de aquí a dos años y pico que sale del juego aunque fuera real había modificaciones se añadiría no quitaría cosas entonces tampoco hay que quedárselo al cien por cien pero bueno estoy con información por si alguien interesa que que lo sepa que es lo que se dice por ahí si sale alguna más interesante o que muestre muchos datos lo que haga con mucha gente pues lo comentaré de verdad que los juegos solve yo creo que están más en boca de todos después de el game ring han sido más populares y yo creo que es fácil inventarse una noticia de este estilo para me imagino para ganar visibilidad en mi caso no es mi intención así que yo os lo cuento lo que hay pero tampoco creo mucho que sea lo que va a pasar pero bueno ya veremos un saludo y gracias por escuchar hasta el final los que habéis tenido la paciencia ya sabéis pues darle al botón que queréis abajo menos al de reportarme por favor nos vemos pronto y un saludo